Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos nosotros a desarrollar el tema de programa de higiene y saneamiento de la industria alimentaria. Este tema es muy controversial porque muchas veces lo reemplazamos o lo confundimos con las BPM, las buenas prácticas de manufactura. Pero si bien es cierto, las BPM y el programa de higiene y saneamiento no vienen a ser lo mismo, están interrelacionados. Eso es lo primero que tengo que mencionar. Y nuevamente, como la última vez que nos conectamos, nos vimos, comenté, tanto el programa de higiene y saneamiento como las BPM, las buenas prácticas de manufactura, que se van a unir, se van a sumar, son la base de la pirámide para poder sustentar y sostener el HACCP, que es un análisis de pedidos y puntos críticos de control. Eso en algún momento lo podremos comentar. Uno de los pilares para el HACCP, nuevamente lo menciono, pueden anotar, es el programa de higiene y saneamiento. En este caso, este programa de higiene y saneamiento lo vamos a enfocar en la industria alimentaria, que es la industria en donde muchos de nosotros, en lo personal, he elaborado y he trabajado. A ver, el programa de higiene y saneamiento, me presento nuevamente. Mi nombre es Gerson Azcato de Sama, soy biólogo-microbiólogo del Saldo de la Universidad Nacional de Trujillo, con una colegiatura vigente y habilitada, 16478. Tengo una especialización profesional en inocuidad y seguridad alimentaria. Todo lo que tiene que ver con inocuidad y seguridad alimentaria, lo conozco. Tengo un diplomado en implementación y actualización de certificaciones orgánicas, servicios sociales, buenas prácticas agrícolas, todo lo que tiene que ver con certificaciones orgánicas, con Global Gap, con BASC y demás. Gestiono, hecho también, soy gestor en inocuidad y HACCP, con algunos enfoques que son digesa y encenaza. Digesa, productos procesados, y encenaza, productos de primera calidad o productos primarios. Cursos he llevado y he dirigido también, he manejado sobre alérgenos, conocemos aquí y según el FDA, registro sanitario para poder dirigir o poder vender o comercializar algún producto procesado, según digesa. Código de barras para poder llevar una tasabilidad correcta. normativas nacionales e internacionales como la DGESA, la de BRC extranjera, FISMA, ISO 22.000 y demás. La FDA también. Tengo formación de auditor, tanto auditor interno, externo, y actualmente estoy formándome para hacer auditorio. En el sector público y privado tengo mayor, tengo un aval de más de 10 años de experiencia profesional, entre una de ellas es gerencia de operaciones, aseguramiento y control de calidad, investigación y desarrollo y innovación, básicamente en campo, arándano, para ser específico, capacitaciones, me dedico a capacitar, asesorar, auditar, y también he estado desarrollando, he implementado, he sostenido también en mis inicios, un laboratorio de microbiología y fitopatología, he elaborado en Lima, Cascamarca, Cusco, Piura, Crujillo, y últimamente en Ángel, ¿sí? Una pequeña reseña de mi persona, y ahora pasamos a el desarrollo de la clase, ¿sí? Nuevamente, el tema del día de hoy es el programa de higiene y saneamiento, muchas veces lo van a encontrar ustedes en la web, en libros, en ponencias también, como un PHIS. PHIS es el programa de higiene y saneamiento. Nuevamente, menciono, esto es un prerequisito para el sistema Hazard. Al ser un prerequisito, ¿qué quiere decir? Que este programa de higiene y saneamiento lo tenemos nosotros que cumplir. ¿Para qué? Para poder hacer, en un futuro, un correcto análisis de peligros y puntos críticos de control. ¿De acuerdo? Entonces, este programa de higiene y saneamiento, si en algún momento nosotros tenemos... Ya, la diferencia, acá tengo una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre PHS y PGH? Ya, la diferencia entre programa de higiene y saneamiento es que cuando hablamos de higiene, hablamos de limpieza y desinfección, pero cuando hablamos de programa de higiene y saneamiento, aparte de la limpieza y desinfección, implementamos algunos controles más. ¿Cuáles? Los controles del control de plagas, el control del agua, el control del personal y otras cosas. Cuando hablamos del programa general de higiene, solamente nos enfocamos en la limpieza y en la desinfección, que juntos, ya lo vamos a tocar a continuación, la limpieza y la desinfección juntos es el nombre que se le atribuye a la higiene. Entonces, higiene va a ser igual a limpieza y más desinfección. Cuando solamente hablamos de un procedimiento, el procedimiento abarca un... Perdón, cuando hablamos de un programa, abarca un procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros para tener un programa de higiene y saneamiento o un programa general de higiene, tenemos que basarnos en un procedimiento previo. Ese procedimiento está sostenido en un documento que se tiene que presentar a la autoridad sanitaria. Por haber resuelto la duda. Para eso nosotros tenemos, para empezar, para iniciar todo eso, tenemos que tener claros ciertas cosas, ciertos términos definidos según el códex. Nosotros nos vamos a regir según el códex alimentario. Definiciones previas. Uno, limpieza. Dos, desinfección. Y tres, higiene de los alimentos. Cuando hablamos de limpieza, ¿qué significa o qué quiere decir limpieza? Limpieza es eliminación de tierra. Todo lo que tiene que ver con un residuo visible a la vista humana, la eliminación de todo ese residuo visible a la vista humana, eso se llama limpieza. ¿De acuerdo? Eliminación de tierra, residuos de alimento, de suciedad, de grasa, u otras materias objetables, visibles al ojo humano, eso es limpieza, la eliminación de todo ello. Pero cuando ya hablamos de desinfección, la desinfección no es una limpieza propiamente dicha. La desinfección es la reducción de la carga microbiana o del número de microorganismos presentes en una superficie o en el medio ambiente. Ahora, en la limpieza vamos nosotros a utilizar lo que nosotros generalmente observamos, ¿no? El jabón, utilizamos también una escobilla, una escoba, un rapeador, pero cuando nosotros vamos a entrar en el proceso de desinfección, ya no vamos a utilizar solamente una escobilla, un jabón, una escoba, un rapeador, sino vamos a utilizar agentes químicos y también métodos físicos a un nivel que no comprometa la inocuidad y aptitud del alimento. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros vamos a utilizar un desinfectante, como el cloro, amonio cuaternario, sulfitos y demás, eso es un desinfectante. Los desinfectantes se utilizan en qué? Se utilizan en una desinfección, pero esos son agentes químicos. Cuando nosotros hablamos de métodos físicos, los métodos físicos son, por ejemplo, una esterilización, por ejemplo, radiación UV, por ejemplo, radiación ultravioleta y radiaciones, radiaciones químicas, ¿sí? Infrarrojos y demás también. Cuando nosotros esterilizamos, podemos tener un autoclave, podemos tener un horno, podemos tener un secador, básicamente que con la deshidratación, con elevación de la temperatura, elevación del calor, existe una deshidratación de los microorganismos con la intención de que se pueda, de que se pueda eliminar la mayor carga microbiana. Me parece que Heiner, Heiner es el que está hablando, está interrumpiendo un poco la clase. No sé si el anfitrión me podría apoyar silenciando a Heiner. Ya, creo que ya calmo. Seguimos. Les decía, y bueno, la otra parte, por acá, para terminar, cuando hablamos de higiene de los alimentos, la higiene de los alimentos es toda aquella condición inherente al alimento, y o medida necesaria y útil, para asegurar inocuidad y aptitud del alimento, en toda la fase de la cadena alimentaria. A ver, pasamos a explicar. Cuando hablamos de higiene de los alimentos, es la suma, como les dije, entre la limpieza y la desinfección. Obviamente, previa. No vamos a limpiar ni desinfectar un alimento. El alimento entra en contacto con superficies que sí podemos limpiar y sí podemos desinfectar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un alimento, un mango, un mango que ha sido cortado en daises, o un mango que ha sido cortado en veinte por veinte, cuarenta por cuarenta, quince por quince. Este mango, a este mango le hemos tenido que quitar la cáscara, le hemos tenido que hacer cortes, le hemos tenido que quitar la pepa, luego pasa a una faja, ese contacto del mango, del producto con la faja, tiene que evitarse, tiene que evitar que afecte la inocuidad. ¿Cómo podemos hacer eso? Con una buena limpieza y una buena desinfección de la faja, que entra en contacto con este alimento. Si por algún motivo nosotros queremos eliminar aún más, y eso es posible, la carga microbiana inherente del ambiente al alimento, podemos pasarla por una tina de desinfección. Generalmente este tipo de procesos se realizan cuando la fruta ha tenido un contacto previo, ya desde su cultivo, desde su cosecha, con la tierra. Por ejemplo, un estolón. Un estolón es un proceso de germinación y de crecimiento de las fresas. Entonces, las fresas nacen o se cosechan por estolones, y los estolones generalmente tienen mucho contacto, o contacto completo con la tierra. Por eso es que las fresas llegan a la planta, a la empresa procesadora de alimentos, llegan con bastante tierra, arena, barro. Se tiene que hacer una limpieza, un lavado previo, y luego una desinfección. En este caso, cuando pasa por una desinfección, esta desinfección tiene que ser controlada. ¿Cómo vamos a controlarlo? Mediante la dosificación, y mediante el tiempo de inmersión, o sumercimiento. Si por algún motivo, una fruta entra a sumergirse en un desinfectante, este desinfectante, tenemos que controlarle el tiempo en que está sumergido este producto, en este desinfectante, y también tenemos que controlarle el tipo de desinfectante que está siendo, que entra en contacto. ¿Por qué? Porque este tipo de desinfectante puede causar un efecto residual. Es decir, luego de entrar en contacto con el producto, con la fruta, ¿qué es lo que pasa? Almacena ese desinfectante allí. Y luego, cuando hay un análisis de metales pesados, o metales residuales, si encontramos algunas trazas o residuos. La inocuidad, como bien sabemos, es una característica inherente al alimento, en donde nos dice que el alimento no va a causar daño al consumidor. Ya hemos comentado la semana pasada que el consumidor al que nos referimos no es el que nos compra a nosotros el producto, sino el que va a ingerir nuestro alimento, nuestro producto. Muchas veces, aquí en Perú, se tienen empresas, para no mencionar nombres, empresas procesadoras de alimentos, que le venden al extranjero, a Francia, a Italia, a Estados Unidos, a Canadá, a China, a Japón. Productos que son envasados. Pero muchas veces, estas empresas que compra a Perú estos productos, muchas veces, no son los consumidores finales, sino son consumidores intermediarios, son retails, son grandes cadenas de suministros, cadenas de supermercados y demás, que venden también a otros supermercados en esos países. Entonces, cuando hablamos de inocuidad de alimento, nos referimos no a nuestro comprador, sino a que el alimento no le haga, no le ejerza un efecto dañino o nocivo al consumidor final, al que va a ingerir este producto. La aptitud de los alimentos se refiere a que el alimento tiene que ser apto para el consumo humano y apto para el consumo pecuario también, porque hay productos, aquí en Perú también se fabrican productos que van como alimento, o se venden o se procesan como alimento para animales. Alimento como croquetas, alimento como trazas y demás. En todas las fases de la cadena alimentaria, también lo he mencionado, la fase de la cadena alimentaria no solamente nos vamos a centrar en la producción, sino desde el almacenamiento, desde la captación, desde el área de recepción, desde mucho antes también, si se puede, el control, por ejemplo, cultural de los campos, el control cultural de las chacras, el lugar donde se cosecha, la recepción de materia prima, el área de proceso propiamente dicho, el área de almacenamiento, el área de limpieza, el área del control de agua, el área de despacho, y también, por qué no decirlo, el transporte en donde va nuestro producto. Entonces, todas esas son las fases de la cadena alimentaria. Todas esas fases tienen que ser controladas y tienen que ser enfocadas también en esas fases, en nuestra higiene de los alimentos. Como les decía, cuando nosotros hablamos de programa de higiene y saneamiento, el programa, el programa se basa en un procedimiento. Nuestro programa, por ejemplo, nosotros nos programamos, para entender, nosotros tenemos una programación de cuántas veces a la semana vamos a ir a trabajar. Perfecto. Pero nosotros sabemos cuántas veces a la semana vamos a trabajar, pero no sabemos cómo es que vamos a trabajar. Tal vez un lunes, un martes y un miércoles, lo que hacemos netamente es inspecciones en planta. Un jueves, un viernes y un sábado, estamos en la oficina, o llenando registros, o llenando formatos, convirtiéndonos en registros. Entonces, eso se llama procedimiento. Los POES, o los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, son el soporte y la herramienta para que se cumpla el programa de higiene y saneamiento. Entonces, nuevamente, el programa es toda la estructura por la que nosotros vamos a cumplir que el alimento, y todas las superficies que están en contacto con el alimento, tiendan a ser limpias, inocuas, y no ejerza, y cumplan, perdón, las aptitudes aptas y necesarias que el consumidor, que nuestro comprador, nuestro cliente, lo requiere. Pero, ¿cómo es que vamos a lograr esto? Mediante este programa. Mediante los procedimientos operativos estandarizados. Cuando hablamos de un POE, es un procedimiento operativo estandarizado. Pero si hablamos de un POES, o S-S-O-P, hablamos de un procedimiento operativo estandarizado de saneamiento. Entonces, un procedimiento operativo estandarizado, nada más, es o describe las tareas de saneamiento con el objetivo de prevenir la contaminación directa o adulteración de los alimentos. Hablamos en primera instancia de la contaminación directa. La contaminación directa en que ese solvento se sostiene. La contaminación directa es aquella contaminación en la cual nosotros mismos vamos a incorporar este contaminante. Cuando hablamos de contaminación, es la incorporación o el paso de un contaminante hacia un lado, o hacia una estructura, o hacia un alimento que no tiene este contaminante. Para hablar de contaminantes, nosotros tenemos que hablar de peligros. Existen los tres tipos de peligros conocidos. Porque existen aún más, pero los que nosotros podemos ver en un HACCP, que es en lo que se sustenta también nuestro POE, nuestro programa de higiene y saneamiento, y en su sedicho también nuestro procedimiento operativo estandarizado, se refiere a tres tipos de peligros, los tres tipos de contaminantes. Contaminante físico, contaminante químico, y contaminante biológico. El contaminante físico es todo lo que puede ver nuestro ojo, nuestra vista. Según la FDA, todo objeto que está por encima de 7 milímetros, es considerado un peligro físico, según la FDA. Cuando está por debajo, es ahí hecha la ley, hecha la trampa. Cuando tenemos tal vez un metal, un residual, eso se basa mucho, a mí me ha pasado también, en empresas de alimentos, en donde me dicen, ingeniero, licenciado, microbiólogo, jefe, hemos encontrado una viruta de un metal, hemos medido el tamaño, y nos da un tamaño de 4.5 milímetros, o 6.5 milímetros. Y en el HACCP, yo había mencionado, que tenía como mínimo 7 milímetros, para poder considerarlo un peligro físico. Entonces, según eso, producción me dijo, no podemos considerarlo un peligro físico. Sin embargo, se tuvo que hacer una reunión, donde Gerencia estuvo presente, les cuento un poco de mi experiencia, en donde sí consideramos, que esa viruta, podría haber sido, un efecto, causar, un efecto residual, y por qué no decirlo, un contaminante, y futura queja, cuando, si es que nosotros no hubiésemos hecho, una selección previa. Entonces, hicimos un cambio, y actualización, de nuestro plan HACCP, justamente, por esta consideración, que les digo. Entonces, no estoy mencionando, que la FDA se equivoca, no, para la FDA, un peligro físico, es un objeto, que mide de 7 milímetros, para arriba. Pero, para nosotros, en la práctica, podemos ser un poquito más estrictos todavía. Pasamos al peligro físico, pasamos, el contaminante físico, pasamos al contaminante químico. El contaminante químico, es toda sustancia química, residual, en el alimento, o en la superficie. ¿Por qué queda esto? Porque no hay un buen enjuague. El mejor desprendedor, de cualquier producto químico, es un enjuague a presión, o un enjuague con abundante agua. Entonces, eso es importante considerarlo. En una empresa, de deshidratados, hay que controlar también el agua. En una empresa, de congelados, hay que controlar el agua. ¿Por qué? Porque la temperatura interna, genera escarcha. Hay que cuidar con eso. El grasa, la grasa alimentaria, también tenemos que controlarla. Nosotros tenemos que tener un grado alimentario, de la grasa que utiliza, el área de mantenimiento, para cualquier tipo de equipo. Y por último ya, el contaminante biológico, o contaminante microbiológico, como quieran llamarlo, es toda aquella bacteria, parásito, virus, que nosotros no podemos ver, pero que está presente, y que genera la descomposición, o la contaminación, o una infección, en un cliente. Entonces, hay que tener cuidado, cuando hablamos de contaminación directa. Una contaminación, de una zona sucia, a una zona limpia. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de una contaminación indirecta, es una contaminación, en donde no hay una participación, de una intención, por contaminar. Ok. Cuando hablamos de una adulteración, de los alimentos, es cuando este alimento, ha sido modificada, en este alimento, ha sido modificada, sus características, órgano elépticas, o sus características, físico químicas. Si por algún motivo, nosotros inducimos, a que este alimento, se modifique, con la intención de cumplir, las especificaciones, de un cliente, estamos adulterando. Un ejemplo claro, cuando nosotros, utilizamos, un, químico, para poder madurar, un mango, ¿sí? El cianuro, u otras, sustancias, más otros gases, con la intención, de madurar, constantemente, o rápidamente, un mango, estamos adulterando, el mango, porque estamos, induciendo, en una maduración, más rápida, más violenta, con la intención, de que, ya que existan, algunos, metales residuales, o existan, algunos químicos, que a la larga, traigan como, consecuencia, un efecto residual. Entonces, hay que tener cuidado, en la adulteración, de alimentos también. Que allí se producen, elaboran, fraccionan, y o comercializan. Producción, dentro de la planta. Elaboración, en la planta, pero cuando hablamos de producción, hablamos de todo el proceso productivo, desde la producción, hasta el empaquetamiento. Cuando hablamos de elaboración, solamente es el cortado, el desinfectado, hasta antes de que se empaquete. Cuando hablamos de la fraccionalización, o el fraccionamiento, solamente hablamos del cortado. Cuando hablamos de la comercialización, no entra nada a que ver, el proceso productivo, solamente el proceso de comercialización. ¿Hacia qué destino va? Cuidar la humedad, cuidar la temperatura, cuidar el medio ambiente, ¿sí? Y el auto o el transporte que lleve a su destino a este producto o alimento. Entonces, todo en lo que he mencionado en la producción, elaboración, fraccionamiento y comercialización, tenemos que implementar estos procedimientos operativos estandarizados, que van a ayudar a sostener y a mantener también, ¿por qué no decirlo?, el programa de higiene y saneamiento. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos un programa de higiene y saneamiento? ¿Por qué? Una cosa es programa y otra cosa es procedimiento. Ahora, ¿por qué? Porque justamente en empresas, en pollerías, en restaurantes, en lugares donde se come, se produce alimentos procesados, encontramos estas fallas, porque no hay una buena concientización del personal. Encontramos óxido en los equipos, encontramos que el producto que es materia prima o producto intermedio que va a convertir en materia, en producto determinado, la materia prima o producto intermedio, no está completamente controlado. Al contrario, está en contacto con un contaminante latente. De la misma manera, no hay un cuidado, concientización y demás del personal, no utilizan EPPs, no utilizan protectores, no utilizan guantes, para impedir esta contaminación. Igual acá no hay un buen control de recibos sólidos, no hay un buen control, hay que evitar el contacto de los alimentos con el suelo, lo que es una zona de tránsito bastante constante de contaminación. No hay un control en los residuos, hay una eliminación constante y no hay un control de esos residuos, tanto residuos sólidos, residuos químicos, residuos de la planta, ¿sí? No hay un control en ello. Entonces, nosotros, como acabamos de decir, del programa de higiene y saneamiento, vamos a basarnos en nuestros procedimientos para poder cumplir este programa. Entonces, este procedimiento, estos procedimientos, según Estados Unidos, que también lo toma, Sanipes, ¿sí? Existen ocho SSOPs. Una SSOP, ya les mencioné, es un POES, un procedimiento operativo estandarizado de saneamiento. Entonces, según Estados Unidos y Sanipes lo toma, se lo pueden anotar, existen ocho. Primero, tenemos que tener una seguridad del agua. Segundo, limpieza y saneamiento de superficies en contacto con alimentos. Tercero, una prevención de la contaminación cruzada. Cuarto, mantenimiento del lavado y desinfección de manos y también de los servicios sanitarios. Aquí une tanto el lavado como la desinfección de manos y también de los servicios sanitarios. Cinco, protección de los alimentos adulterantes. Procedimiento de rotulación, procedimiento de almacenamiento, procedimiento del uso de sustancias tóricas en forma adecuada, el control de condiciones de salud de los empleados. Aquí podemos incurrir, muchas veces mencionamos cuando hablamos de condiciones de salud de los empleados, en el famoso carnet sanitario. En realidad, el carnet sanitario, desde el año 2019, según Indecop, ya no se debe solicitar al empleado, al manipulador, sino se le debe hacer un control médico. Control médico. Así como el control médico ocupacional, que está obligado según la ley de seguridad en el trabajo aquí en Perú, también se debe hacer una evaluación médico, médico-sanitaria para el manipulador de alimentos. Por último, el control de plagas. Nosotros sabemos que todos igual lo vamos a tocar. El control de plagas es aquel material, instrumento, ser vivo, que tiene un perjuicio en la economía de este producto, evita la comercialización, la producción constante y la producción limpia e inocua de nuestro producto. Según Estados Unidos, FANIPES, son ocho SOPs, SSOPs. Pero, según DIGESA y SENASA también, los SOPs o POES exigidos más comúnmente son seis. Y en esto nos vamos a asentar. Pero cuando hablamos de industria alimentaria, nuestra industria alimentaria nos lo es dirigida o supervisada o auditada por SENASA, si es que es alimento primario, o por DIGESA, si es que es alimento secundario o alimento procesado. Ya sabemos, para diferenciar, todo lo que es alimento que no ha sido procesado, modificado químicamente, sino tal vez físicamente solamente cortado, SENASA. Pero si es que ha sido modificado con algún químico, deshidratación, escaldado o demás, lo evalúa DIGESA y ahí tenemos que hacer nuestros cláminos. Entonces, en estos seis SOPs, SSOPs o POES, nos vamos a centrar. Uno, control de limpieza y desinfección. No solamente la limpieza y desinfección en las áreas, sino también en las máquinas, en los equipos y en otros. Cuando una máquina es una máquina y cuando un equipo es un equipo. Una máquina es una máquina cuando nos va a ayudar a tener contacto con el producto. Y un equipo es cuando no va a tener un contacto directo con el producto, pero sí un contacto indirecto. Por ejemplo, una máquina, una máquina cortadora, una máquina peladora, un equipo, por ejemplo, el equipo de rayos X, el equipo de detector de metales. Muchas veces el equipo de detector de metales no entra en contacto directo con el producto, sino se coloca unos imanes en una bolsa y en esta bolsa está contenido el producto. Dependiendo también del destino, porque hay muchas veces, pocas veces en realidad, pero existe, el producto está sostenido o entra en contacto en una faja y para poder encontrar cualquier metal residual en un detector de metales. Pero pocas veces he visto eso, pero existe. Segundo, control de higiene y salud del personal. Higiene, ya sabemos, limpieza y desinfección y salud del personal, no solamente en planta. La higiene podemos controlarlo en planta, pero la salud del personal es inherente al personal, al manipulador. Desde casa, tiene que venir controlándose, si es que sabe que está trabajando en una empresa procesadora de alimentos, tiene que cuidarse de no cortarse, tal vez en un quehacer de la casa, de venir con las uñas limpias, de venir guichado, aseado, con el cabello recortado, con la barba recortada. Tercero, control de plagas. Ya sabemos, nosotros vamos a enfocarnos acá en tres plagas. Los roedores, los insectos y las aves. Entonces, el procedimiento de control de agua, para hablar del control de agua, necesitamos hablar de qué tipo de agua vamos a utilizar. Tal vez nuestra fábrica nos exige que tengamos un agua potable nada más, otro, un agua clorada, otro, un agua ozonizada, otro, un agua desionizada. Depende de lo que nuestra planta nos exija o lo que nosotros requeramos con la intención de tener un buen producto, un buen producto que satisfaga las necesidades del cliente. Cinco, control de recolección y disposición de residuos sólidos. Ahí tenemos que tener esos tachitos. Ese tachito es para residuos de oficina, ese tachito de acá es para mascarillas y cofias y guantes, ese tachito de acá es para residuos netamente como cartones, metales, perdón, residuos de materiales de empate y embalaje y demás. Entonces, tenemos que tener una disposición correcta, una recolección correcta y una disposición. Cada cierto tiempo, ahí entra el término programa. Cada cierto tiempo programado, obviamente, se tiene que disponer de esos residuos sólidos. Y por último, si bien es cierto, nosotros tenemos que cumplir, ¿cómo es que podemos nosotros evidenciar este cumplimiento? El cumplimiento se va a evidenciar, el cumplimiento de estos POES, OSSOP, se va a evidenciar solamente cuando se verifique este programa de higiene y saneamiento. Y esta verificación, tenemos que hacerlo nosotros, de una manera constante y periódica. Por eso se llama programa. Entonces, vamos a hablar, tenemos una hora y media, vamos a hablar en primera instancia del control de limpieza y desinfección. Ya dijimos, la limpieza y desinfección nos vamos a basar en áreas, máquinas y equipo. Y también algunos otros a otras superficies. ¿Tienen alguna duda? ¿Me lo pueden mencionar? O si es que no, lo colocan en el chat. Yo estoy acá viendo el chat para poder responder cualquier duda o consulta que puedan tener. Nuevamente, diferenciamos acá entre limpieza y desinfección. Una vez más, para que le quede claro, ojo, no he colocado productos comerciales de aquí de Perú, esa es la intención en las imágenes. Entonces, ¿por qué? Porque no, no, esta capacitación y las futuras a las que ustedes participen, no debe tener un enfoque en la proliferación o la sugerencia, mejor dicho, de, de alguna marca en especial, ¿sí? Por eso coloco marcas de desinfectantes, marcas de, de trajentes, que no se dan de venta de aquí de Perú. Y no por eso se tiene que comprar este tipo de desinfectantes, sino es un ejemplo. Es algo referencial. Entonces, nuevamente volviendo al tema. Limpieza se refiere al retiro de la tierra, suciedad de residuos, alimentos y grasas de una superficie. Todo lo que tiene que, lo que observa tu ojo, se tiene que retirar. Cuando tú ves una superficie limpia, una vez de ahí, de ahora en adelante, cada vez que ustedes expresen en su casa, en su empresa, con sus hijos, con sus familiares, digan, esa superficie está limpia, esa televisión está limpia, esta mesa de centro está limpia, esta silla está limpia, este escritorio está limpio, este laptop está limpia. Es porque físicamente no vemos ningún residuo de tierra, suciedad, resto de alimentos, grasas o demás. Ahora, que esté desinfectado y apto para un contacto o consumo, en el caso de alimentos, eso es otra cosa. A la limpieza tenemos que sumarle la desinfección. Ahora, primero se limpia, sí. Luego se desinfecta, también. Ahora, la desinfección, es algo que me han preguntado mucho. ¿La desinfección reemplaza la limpieza? No, y lo vamos a demostrar más adelante. Cuando hablemos justamente del lavado de manos, vamos a demostrar con evidencia física y verídica que la desinfección no reemplaza a la limpieza. Uno primero tiene que limpiarse las manos, lavarse las manos, y luego uno tiene que... Y luego uno tiene que desinfectarse. Los detergentes tienen que ser de grado alimentario. A ver, volvemos aquí a la... Aquí justo vamos a hablar de los detergentes, pero volvemos aquí al título. Por ejemplo, decimos, control de limpieza y desinfección, áreas, máquinas, equipos y otros. A ver, cuando hablamos de desinfectantes, hablamos que esos desinfectantes, ¿qué tienen que ser? Tienen que no generar una residualidad. ¿Sí? ¿Existen detergentes de grado alimentario? Sí existen, pero esos detergentes son utilizados para lavar o para higienizar de una manera más correcta y más personalizada al alimento. En caso del alimento sea... Se defina que el alimento tenga que ser lavado o desinfectado. Lavado, mejor dicho, con un detergente o con una sustancia. Pero generalmente, donde yo he podido ver en todo este tiempo que he trabajado en una empresa deshidratada, productos frescos y productos congelados, al alimento, a la fruta, al producto, a la materia prima, se le lava con agua y uno que otro desinfectante en caso pase a otatín. Ahora, si es que nosotros vamos a incorporar algún detergente para la limpieza de los vegetales o demás, podríamos hacerlo. Y ahí sí puede incorporarse el tema de grado alimentario. Pero, por ahora, solamente nos estamos enfocando en el uso de detergentes para el retiro a ver acá, para el retiro de la suciedad en las superficies. Entonces, no tendríamos que considerar ello. ¿Por qué? Porque luego de la limpieza, inmediatamente no va a entrar en contacto con el producto. Luego de la limpieza, tiene que darse la desinfección. La desinfección va a eliminar... Obviamente, desde la limpieza vamos a utilizar agua para eliminar cualquier resto de detergente y posterior la desinfección. Y nuevamente agua para eliminar cualquier rastro de desinfectante. Entonces, no va a haber una residualidad. Por eso, no llega a ser necesario que el detergente o el desinfectante sea el grado alimentario. Pero siempre es bueno utilizarlo. ¿Por qué no decirlo? Si es que en algún momento no hay un buen control o si es que están muy apurados o si quieren asegurarse, mejor dicho, que este producto no tenga residualidad y si tiene residualidad no ejerza algún efecto negativo en el producto a futuro, en el producto terminado. Entonces, muchas gracias. Las preguntas siempre están ahí. El chat está abierto para que puedan consultar. Una vez que continuamos, que pasamos la limpieza, que eliminamos todo tipo de suciedad, retiro de tierra, residuos de alimentos, de fajas, de superficies, de jabas, de hornos, de mallas, de bandejas, y la grasa y las superficies también, para eso se usan detergentes. Una vez que retiramos esta tierra y residuo visible al ojo humano, tenemos que entrar a una desinfección. La desinfección, ¿a qué se refiere? Ya lo he mencionado según el códex, ya he mencionado qué significa, pero vamos a volver a repetirlo. La desinfección es la reducción del número de microorganismos, de bacterias en este caso, porque las bacterias son las que están más latentes en una industria alimentaria. Estos microorganismos pueden causar enfermedad, si me preguntan qué microorganismos están latentes en una industria alimentaria, el microorganismo que más está latente y que más tenemos que controlar en productos frescos, en productos deshidratados, en aditivos alimentarios, en productos hidrobiológicos, en productos congelados, es la salmonella en general. El vibrio cólera, el vibrio parhemolítico, para hidrobiológico, la salmonella en toda industria alimentaria de frutas y hortalizas. Entonces, si nosotros tenemos un control de la salmonella que nos genera a nosotros la tifoidea o la salmonelosis, tenemos que visualizar que cualquier desinfectante que se utilice tiene que ser validado. La validación de la desinfección es uno de los puntos que se tiene que tomar en cuenta en un hazard. Así que tenemos que tener cuidado. No es utilizar desinfectante por cualquiera que sea, no les quiera. Es más, yo les voy a colocar aquí una lista a continuación de desinfectantes sugeridos y ustedes van a, dependiendo de la industria, dependiendo de la industria, básicamente van ustedes a decidir cuál y cuál utilizarán. En este caso, aquel microorganismo que causa una enfermedad es el microorganismo que nosotros vamos a observar. Un dato adicional, la desinfección también tiene que ser utilizado para eliminar otro tipo de microorganismos. Un microorganismo que ahora me viene a la mente que es muy latente en la industria de congelados es la listeria, la listeria SP, no la monocitógena, sino la listeria SP. Muy bien. Para esto se utilizan desinfectantes. Nuevamente, si es que en algún momento les doy un examen y yo les pregunto, limpieza es igual a, ustedes me dirán detergente, y desinfección es igual a desinfectante. Nunca es al revés. Ahora, ¿uno reemplaza al otro? No. Tengan en cuenta. No es que porque use mi desinfectante puedo dejar de lado la limpieza. No. ¿De acuerdo? Primero es la limpieza y luego la desinfección. Es un proceso que tiene que darse. ¿Sí? Es lo mismo que pasa cuando ustedes están en su casa. Cuando están en casa, cuando vayan a limpiar una superficie, su cuarto, el baño, un lugar donde hay bastante contaminación circular, circulante, tienen primero que limpiar, eliminar toda la suciedad visible y luego tienen que pasar cloro, que es el desinfectante más utilizado, a una determinada concentración con la intención de poder eliminar la carga microbiana que habita en ese ambiente. ¿Sí? Entonces, uno es continuación del otro y ninguno de los dos reemplaza al otro. Ni la limpieza a la desinfección ni la desinfección a la limpieza. Ustedes tienen que tomarlo en cuenta. A ver acá, ahora vamos a hablar de productos de limpieza y luego productos de desinfección. Ojo, son cosas diferentes. Primero hablamos de limpieza, productos que van a ayudar a limpiar y luego vamos a hablar de productos o criterio elección para los desinfectantes. Esto va a depender ¿de qué? De la empresa a la cual nosotros nos vamos a enfocar. ¿Sí? Y lo que nosotros queremos cumplir o queremos combatir. En específico, para empezar, cuando hablamos de productos de limpieza ya sabemos que son todo tipo de detergentes. Todo tipo de detergentes. Cuando hablamos de productos desinfectantes son todo tipo de desinfectantes. ¿De acuerdo? Limpieza, detergente, desinfección, desinfectante. Empezamos. Cuando hablamos de elección de productos de limpieza tenemos que evaluar tres cosas. Tenemos que evaluar la familia a la que pertenece el ejemplo de un producto y una característica principal. Estas tres cosas las vamos a enfocar, las vamos a evaluar ¿en base a qué? Al tipo de suciedad con la que yo voy a combatir. Si es que yo tengo azúcares solubles, ¿sí? Un azúcar soluble, por ejemplo, es un azúcar, es un carbohidrato, es un dulce, para que me entiendan, que a simple a simple contacto con el agua se puede disolver, pero eso no quiere decir que desaparece, sino que se disuelve, es decir, se hace más soluble, más líquido. Pero hay azúcares, hay dulces, hay hidratos de carbono que no son tan solubles con agua, no son hidrosolubles, sino tal vez son liposolubles, son solubles, pero con otro tipo de componentes, no con agua, sino con, si son liposolubles, son solubles con grasas, ¿sí? Listo. Los azúcares solubles, para ellos, existen la familia de los alcalinos, cuando nosotros googlean allí, cuáles son azúcares solubles, por ejemplo, cuando están, cuando están ustedes produciendo mango, cuando están produciendo frutas que tienen bastante azúcar, la mayoría de las frutas tienen azúcares solubles, banano, mango, fresa, el mango, más que todo, tiene bastantes azúcares, ese dulzor que tiene es un azúcar solubre. Entonces, para esos azúcares, en específico, la familia alcalina es, la familia alcalina, que es el producto de limpieza de la familia alcalina, es la mejor alternativa para poder limpiar esa suciedad, ¿sí? Un ejemplo de estos, de esta familia alcalina, producto de limpieza de la familia alcalino, es la sosa o potasa. Sosa o potasa, ¿qué? Potasa cáustica, ¿sí? Así como existe la sosa, sosa o soda, o potasa cáustica, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la principal característica de este producto? Sosa o potasa cáustica. Es que va a solubilizar y va a saponificar este tipo de azúcares solubles, con la intención de que, de eliminar y desprender rápidamente estos azúcares. De esa manera, nos queda la faja, la bandeja, la malla, los cuchillos, los peladores, los equipos, las máquinas, limpios, de esta suciedad visible. Porque muchas veces, si es que es visible, muchas veces, no es erradicable, no se puede eliminar. Pues, hay que observar ello. Si tenemos nosotros cualquier otro hidrato de carbono, nosotros no tenemos solamente glucosa, misacarosa, tenemos fructosa, galactosa, tal vez trabajamos en empresas donde deshidratan la leche y otros tipos de lácteos. Entonces, para eso, utilizamos un tipo de productos cuya familia es la familia alcalinos o productos enzimáticos. En el caso de la familia alcalinos, no he colocado ningún tipo de producto. ¿Por qué? Porque generalmente, lo que nosotros logramos con la familia alcalinos es tener un efecto residual. Pero si nosotros, si nosotros vamos a un mercado que no nos van a contrarrestar o no nos van a controlar este tipo de efectos residuales, hay una serie larga y alta de familia de productos alcalinos que pueden utilizar, pueden googlearlo. En este caso, para cualquier tipo de residuos de productos de hidratos de carbono, existen productos enzimáticos. ¿Productos enzimáticos en qué sentido? Nosotros sabemos que una enzima es un producto químico que va a ayudar a reducir el tiempo de reacción de un proceso. Entonces, un producto enzimático lo que va a ayudar es hidrolizar o desagregar o desprender ese hidrato de carbono adherido a la superficie o al equipo de la máquina. Entonces, solamente se pide con un producto enzimático y posterior a ello les pueden dar en cualquier lugar. Siempre vayan a empresas que les den un certificado, un certificado de calidad, un certificado de una hoja de seguridad, un MSDS para que ustedes puedan controlar qué tipo de producto de limpieza están utilizando. Es más, eso en una auditoría les van a pedir. si ustedes no están trabajando con azúcares residuales, sino con proteínas que se adhieren a las superficies, equipos, máquinas, lo mejor que pueden utilizar ustedes son productos alcalinos. Ahora, ¿qué productos alcalinos pueden utilizar? Nuevamente, cada vez que escuchen productos alcalinos, ustedes van a dirigirse hacia qué? Sosa o soda o potasa cáustica y ya saben cuál es la principal característica que va a solubilizar, saponificar, la saponificación es la producción de jabón, así que no hay problema en ello. Productos enzimáticos, las proteasas, las amilasas, en el caso de los hidratos de carbono, las amilasas también, las proteasas en el caso de las proteínas, sabemos que todo producto enzimático, todo enzima, no todo enzima termina en asa, pero todos los productos que terminan en asa sí son enzimas. El efecto que van a tener las proteasas van a ser hidrolizantes, es decir, van a reducirla hasta moléculas de agua y luego van a eliminarlas. Se desagrega, se desprende, se derrite con la intención de poder desprender y eliminar cualquier tipo de adhesión o adherencia de estas proteínas a la superficie. Ahora, si nosotros en la sociedad que nosotros producimos en estas superficies, equipos, máquinas y demás, no son azúcares, no son proteínas, sino son materias grasas, entonces, el tipo de producto de limpieza, de detergente que vamos a utilizar son productos tensoactivos. La palabra tensoactividad, ¿a qué se refiere? Los productos tensoactivos es la ruptura de la tensión acuática, de la tensión de la actividad de agua, ¿sí? ¿qué es la tensión acuática? Pues la tensión es el contacto, es la capacidad o la fibra, el espacio que hay de una molécula de agua hacia la superficie. Cuando se rompe esa adherencia, entonces, el agua puede entrar hacia cualquier parte, hacia cualquier estructura o cualquier componente. Entonces, para que exista un producto de limpieza tensoactivo, tiene que haber una diferencia de cargas. Por eso es que existen productos aniónicos o productos cationicos o no aniónicos con la intención de qué? De humetar, de emulsificar, de romper la tensión superficial para que de ese modo podamos nosotros lograr eliminar estas materias grasas. Sí, la sosa tiene que tener una pureza dependiendo más que de la pureza, tiene que tener el grado de disolución. Si es que a ustedes les venden un grado de disolución, a continuación les voy a presentar los grados no de disolución, sino los porcentajes y las concentraciones que se tiene que trabajar. Generalmente les venden la sosa a 25% o a 25% o a 20% y lo que ustedes tienen que hacer es llevarlo a 200 ppm, 50 ppm, 20 ppm, dependiendo de la superficie que ustedes tengan que controlar o limpiar. Sí, sí, los minerales, ah bueno, para terminar las materias grasas, existen también para las materias grasas ciertos productos enzimáticos, esos productos enzimáticos, así como existen las amilasas, las proteasas, también existen las lipasas, las lipasas son enzimas que rompen las moléculas grasas, los ácidos grasos con la intención de poder hidrolizar o desagregar o desprender como les dije en su momento de las superficies estos tipos de materias grasas. Cuando la suciedad no es un azúcar ni una proteína ni una materia grasa sino minerales, entonces utilizamos dos tipos de productos de limpieza, del tipo ácido y del tipo secuestrante o quelante. Cuando hablamos de quelante son a modo de gel, es decir, forma geles o son geles con la intención de que estos geles capten o retiren o absorban estos minerales, por un cambio de tensión. Para la familia de los productos de limpieza de la familia ácidos, tenemos el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido fosfórico. Esto ácido clorhídrico, nítrico y fosfórico tenemos que utilizarlo a una cierta, a un cierto porcentaje. Si nos vienen a un porcentaje del 4%, 5%, 10% que es de pureza, tenemos que llevarlo a un 1.5%, a un 2% o con la disolución, con la dilución o disolución de agua, ¿sí? Con agua. ¿Con qué intención? Para que no pueda resultar siendo perjudicial para la salud del manipulador, ¿sí? De la persona de limpieza o del mismo personal que tiende a limpiar básicamente o utilizar estos productos de limpieza. El efecto que va a producir estos productos ácidos va a ser un efecto desolubilizante, es decir, va a disolver de poco a poco, eso toma un tiempo también, el tiempo de concentración o de contacto, va a subilizar, va a solubilizar, va a eliminar latentemente, pausantemente, estos tipos de minerales con la intención de poder eliminarlos posteriormente, ¿sí? Cuando hablamos de las familias secuestrantes o quelantes, son geles, el DTA, son gel, los polifosfatos, los gluconatos, son geles que van a secuestrar, que van a captar, si bien es cierto, estos minerales y luego se van a eliminar. Estos quelantes, estos EDTAs, estos polifosfatos, gluconatos, sales en específico, no tienden a tener un efecto residual, ¿sí? Y si por algún motivo existe la adherencia de estos quelantes, se elimina con agua. Se elimina con agua, la mayoría son sales. Y por último, lo que siempre nosotros encontramos en una industria de vinos, es latente bastante latente, es el sarro enológico, ¿sí? El sarro enológico es un sarro que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, una experiencia que ustedes pueden hacer, aunque tal vez si acá toman, toman vino, no querrán desaprovechar esto. Cuando ustedes abren una botella de vino, pero dejan la botella de vino no abierta, sino con el corcho en la boquilla, pasa una semana, lo dejan al interterie, vuelven a destapar después de una semana exacta, siete días, van a ver que hay un sarro, hay una presencia de una superficie blanquecina en el borde interno, obviamente, de la boquilla del envase de vino. Entonces, ese es un sarro enológico, por ejemplo, que es la cantidad de microorganismos que ha formado una capa. Esta capa muchas veces es provocada por microorganismos o también por levaduras. Seguimos, sin ninguna duda. En este caso, para sacar este sarro enológico, tenemos que utilizar productos alcalinos. Estos productos alcalinos, como ya bien lo hemos mencionado, el producto alcalino que más de mayor utilización o uso se puede dar es la sosa o la potasa cáustica. Ya les dije, se tiene que reducir o disolver. El efecto es un efecto solubilizante. Elimina, afloja las moléculas con la intención de que pueda ser más soluble, más líquido y más fácil de poder eliminar con un manguereo o con un capo o con una o con una gasa que muchas veces lo utilizan también. ¿Sí? Estos son los productos de limpieza dependiendo de cuál es el residual que ustedes tienen en una faja, superficie, equipo, tal vez en una malla, o en los guantes también pueden utilizarlo. Además lo usan las personas de limpieza que son las personas que tienen que saber disolver y manipular este tipo de productos de limpieza. Puede de capacitación que lo está. En segundo, estamos hablando, pasamos a hablar de los desinfectantes. Ya hemos hablado de la limpieza, la limpieza para limpieza se utiliza productos de limpieza productos detergentes y para la desinfección utilizamos productos desinfectantes. Estos también tienen que tener un criterio de elección. Así como para los detergentes se tiene que saber cuáles o a qué residuo o qué suciedad nos estamos enfrentando, en el caso de los desinfectantes también nosotros tenemos que evaluar ello. Ya, a ver acá, José Jurado nos menciona, ¿a qué temperatura se recomienda utilizar alcalinos y ácidos y por qué se recomienda alguna en específica? A ver, si nosotros hemos ido, hemos hablado de estas, de algunos en específico, son porque han sido validados. La validación es jugar una serie de productos de distintas familias, sean alcalinos, sean ácidos, sean enzimáticos, sensuactivos y demás, ante una suciedad y han dado mejor efecto este tipo de familia. ¿Y por qué? Porque hay una compenetrabilidad y complementaridad química con la intención de poder disolver o tener un mejor efecto ante estas suciedades. La temperatura va a depender ¿de qué? En primer lugar de la hoja de seguridad que puedas tener. ¿Por qué? Si es que tú estás en una empresa en donde están deshidratando producto, no vas a disolver en agua dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque va a haber un shock térmico. Entonces, nosotros tenemos que visualizar bien la hoja de seguridad para saber a qué temperatura nosotros podemos y a qué concentración nosotros podemos llegar con la disolución. O simplemente utilizar una determinada o un determinado EPP para no tener ningún efecto contradictorio o efecto nocivo para nosotros. Ahora, nuevamente, la temperatura va a depender de la evaluación de cada producto de limpieza según su ficha técnica o su hoja de seguridad. Por haber sido claro. Lo mismo pasa acá. Los desinfectantes igual. La elección es siempre y cuando haya sido validado. La validación nuevamente es el enfrentamiento según tiempo de inmersión tiempo de contacto la concentración con la intención de que variables también de pH variables de temperatura y demás para poder evaluar la efectividad de ese tipo de desinfectante. ¿Sí? Como hablamos desinfectante nuevamente vamos a desinfección el desinfectante nos ayuda a desinfectar nos ayuda a cumplir la desinfección ¿Qué es la desinfección? Es la eliminación o la reducción de carga microbiana hasta el 99.9% de cualquier tipo de bacteria microorganismo o demás. Entonces hay que tener cuidado en ello. Si nosotros hablamos de microorganismos sabemos que existen bacterias mos, levaduras virus y muchas veces parásitos también. Pero si hablamos y nos ejercemos y nos centramos solamente en industria alimentaria lo que nos evalúa en un hazard es bacterias algunos virus siempre y cuando existan mos y levaduras ¿Sí? Aerobios bacterias aerobias no nos evalúan ¿Sí? Solamente serían contaminantes ambientales Entonces en base al espectro en bacterias mos y levaduras y virus es que nos vamos a centrar para poder elegir y sugerir ciertos desinfectantes En el caso de bacterias tenemos dos tipos de bacterias las bacterias gran positivas y las bacterias gran negativas Las bacterias gran positivas son aquellas bacterias ¿Sí? Que ante una coloración gran que es una coloración de Hans-Gram que hace muchos años él sustentó ¿Sí? Que te da una coloración al microscopio en una coloración según la violeta de genciana según al sol de metileno y demás una coloración morada o una coloración azulada y en el caso de las gran negativas al microscopio se puede observar una coloración de una coloración rojiza ¿Sí? Según la fucsina y demás componentes Si es que nosotros no tenemos una presencia de microorganismo de gran positivo bacterias gran positivas o gran negativas en específico las gran positivas tanto como las gran positivas como negativas son latentes bacterias latentes para la industria alimentaria ¿Sí? Salmonella Listeria Stafilo también son gran algunas son positivas y otras negativas Si es que por algún motivo estas bacterias son importantes o de índole alimentario ¿Sí? Nosotros tenemos que basarnos si es que estas bacterias generan esporas o no porque si bien es cierto podemos controlar el número de bacterias las bacterias muchas veces en un mecanismo de resistencia es que elaboran fabrican esporas ¿Estas esporas qué son? Las esporas son un mecanismo de defensa un mecanismo de resistencia y un mecanismo nocivo para el producto residual Bien si es que por algún motivo nosotros queremos enfrentar bacterias gran positivas y bacterias gran negativas ¿Sí? Esporas mos y levaduras virus como el norovirus por ejemplo mos y levaduras que generan una putrefacción o fermentación del producto ¿Sí? Tenemos que darnos cuenta qué tipo de desinfectante vamos a utilizar por ejemplo el amonio cuaternario para las gran positivas ¿Qué pasa? ¿Es bueno o no es bueno? Claro para las gran positivas todos los microorganismos de los gran positivos son eliminados con las gran con el amonio cuaternario el amonio cuaternario es muy bueno la dificultad con el amonio cuaternario a diferencia de otros tipos de desinfectantes es que el amonio cuaternario es tiene un efecto residual por eso es que en muchos países se ha dejado utilizar se ha pedido que se elimine el uso de este amonio cuaternario con la intención de que de que no se tenga un efecto residual el efecto residual es que muchos de los componentes del amonio cuaternario los amonios los amonios presiarios y demás que son la descomposición de este desinfectante tienden a almacenarse hasta el producto terminado en el caso de las bacterias eran positivas si algunas para algunas si es efectivo el amonio cuaternario y para otras no en el caso de las esporas en efecto no hay crecimiento ¿sí? perdón para las esporas no es bueno el amonio cuaternario debido a que que es que las esporas son demasiado resistentes para el amonio cuaternario en el caso de modos heliadoras por supuesto se elimina en un mayor porcentaje en el caso de virus no el amonio cuaternario no es efectivo con virus el amonio cuaternario si es que hay un cambio o un pH de actividad el amonio cuaternario le es indiferente es decir el amonio cuaternario no actúa dependiendo del pH es decir si es que ustedes tienen un pH o disuelven el amonio cuaternario en agua y tienen que medir el pH no se preocupen no es necesario el amonio cuaternario actúa a un pH ácido o a un pH neutro no hay ningún problema o a un pH alcalino no hay ningún problema con eso es indiferente ahora desarrollo de actividad de la actividad en presencia de la materia orgánica o dura sí sí hay un desarrollo dependiendo de qué tipo de agua se utilice ahí sí ¿por qué? porque el agua en presencia de materia orgánica o el agua dura ahí ya no estamos hablando de un pH sino estamos hablando de una concentración esa concentración es una concentración de metales es una concentración de carga de iones de minerales ahí sí ejerce un efecto sí sus características principales de amonio cuaternario es que está en su activo es espumante no es autorizado en lechería justamente porque hay un residual de metales ¿sí? de amonios ¿y por qué? porque evita la reducción sí en efecto José es necesario periódicamente cada tres cuatro cinco meses se necesita una rotación de desinfectantes y para eso hay un todo una batería de posibles reemplazos o posible sustituto de desinfectantes con la intención de no generar una resistencia ya mira cuando hablamos de Sonia muy buenas noches tu pregunta es ¿qué recomiendo utilizar para limpieza de tuberías que transportan alimentos como el aceite? mira si nos damos cuenta si nos damos cuenta en tu pregunta y analizamos tú me estás preguntando por residuos aquí está por residuos que son de tipo por residuos o suciedades que son del tipo de materias grasas entonces cualquier tipo de tensoactivos busca los productos de limpieza tensoactivos cualquiera que pueda haber detergentes aniónicos catónicos o no aniónicos cualquiera de ellos puede ejercer este tipo de eliminación de suciedad no utilices los alcalinos no utilices los ácidos ¿por qué? porque lo que va a generar es un sarro una adherencia si bien es cierto vamos a eliminar el la grasa no vamos nosotros a eliminar el sarro que se va a acumular ¿sí? entonces hay que tener cuidado en ello los productos enzimáticos existen productos enzimáticos como lipasas existen productos enzimáticos como amilasas existen productos enzimáticos que son propios de detergentes algunos de ellos existen dos en específico ahora que recuerdo el aceite de palma el aceite de oliva son el lipol y la liposina son dos detergentes de grado alimentario que se utilizan para las tuberías y para las mallas para las fajas no para las mallas porque las mallas son de un tamaño de poro más pequeño y ahí sí puede ejercer un efecto las fajas son de un poro más grande seguimos como bien dijo el señor José existe también la posibilidad de una resistencia en los microorganismos moviendo el tema estos microorganismos muchas veces generan resistencia si es que siempre lo enfrentamos al mismo tipo de desinfectante entonces tenemos que hacer una rotación de estos desinfectantes la rotación de estos desinfectantes es el mismo tipo de característica de desinfectante pero en otro tipo de desinfectante por ejemplo aquí vamos a a ver hay dos si es que utilizamos cloro y yodo muchas veces ejercen el mismo el mismo efecto sí hacen el mismo efecto pero uno es alcalino y otro es ácido entonces podemos rotarlos sí podemos rotarlos pero dependiendo de qué de la última característica el cloro es corrosivo y el yodo mancha si a ti no te importa que el yodo mancha porque lo puedes eliminar con agua no hay problema pero si es pero si estás enfrentando este desinfectante a superficies que difícilmente les vas a vas a alcanzar con un chorro de agua intenso entonces no utiliza el yodo utiliza otro tipo de desinfectante como el boro como el astato dependiendo de qué tipo de compromiso puedas tener con el producto entonces seguimos en el caso de los aldeídos los desinfectantes como aldeídos en el caso de grado de gran positiva tres gran positivas sí suelta un buen efecto en negativas también en esporas también genera un buen efecto en modos en los virus también los erradica aquí el detalle para nosotros utilizar los aldeídos el ph de actividad tiene que ser un ph ácido sí ahora existe un desarrollo de actividad en presencia de materia orgánica no los aldeídos no tienen ninguna reacción con materia orgánica o agua dura así que no es necesario utilizar un agua de un solo tipo sino puedes utilizar un tipo de agua indistinto pero eso sí el ph siempre tienes que llevar un ph ácido ya sabemos que el ph ácido es por debajo de 7 hasta 6.9 pero generalmente los ph ácidos en la industria alimentaria se manejan de 2 a 4 el ph 2 2.5 3.5 4 hasta 4.2 estos son los ph que se manejan en la industria alimentaria las principales características es que el aldeído es tóxico entonces muchas veces los aldeídos y además que cuando utilizan ustedes infectantes aldeídicos utilizan unas mascarillas pero estas mascarillas tienen unos filtros estos filtros son filtros para gases los aldeídos son bastante volátiles hay que tener cuidado en eso e irritantes también el agua oxigenada muchas veces utilizamos agua oxigenada ¿para qué? para la desinfección de heridas entonces ¿existe agua oxigenada de grado alimentario? sí enfocado a los alimentos? sí también esta agua oxigenada tiene un efecto dependiendo de qué tipo de bacteria sea ¿existen muchos tipos de bacterias positivas? sí ¿algunas les causa un efecto de eliminación? ¿o baja la producción de carga? sí pero en otros no el mismo efecto genera en las gran negativa en las esporas no el agua oxigenada no genera un efecto perjudicial en las esporas así como en los virus tampoco ni en los mos y levaduras entonces no es muy muy recomendado el agua oxigenada como desinfectante pero sí se puede utilizar para la desinfección tal vez de las mesas de los de las canaletas y demás el pH de actividad de estado oxigenada es un pH neutro o ácido es decir desde uno o dos en este caso hasta el siete en pH en el rango de pH el desarrollo de la actividad de la oxigenada en presencia de materia orgánica o dura si genera un producto un efecto si por supuesto así que el oxigenada si es que se aplica en presencia de materia orgánica o agua dura con agua dura si reduce su efectividad y una característica principal todos conocemos el oxigenada tiene un cierto olor no genera una toxicidad no genera un sarro pero si tiene un efecto muy por la baja o lo esperado en una industria alimentaria el ácido peracético muy conocido el ácido peracético el ácido peracético es un ácido muy aplicado y muy utilizado así como el ácido cítrico así como el el ácido clorhídrico utilizado mucho en la industria alimentaria ¿por qué? ahora lo vemos tiene un muy buen efecto en las gran positivas en las gran eliminaciones en las gran negativas en las esporas en los modos y levaduras en los virus tiene un muy gran efecto muy buen efecto pero el pH tiene que ser ácido es decir cuando nosotros mezclamos el ácido peracético con agua tenemos que medir que el pH de actividad sea ácido si por algún motivo el agua el agua se oxida o el agua tiende a reducirse y disminuye o sube el pH se modifica y no llegas al pH necesario para el efecto y aplicación y uso del ácido peracético entonces no vamos a tener un efecto esperado muy bien otra más el desarrollo de actividad en presencia de materia orgánica o agua dura si ejerce un efecto por supuesto ¿por qué? lo que pasa es que nosotros tenemos que evaluar muy bien en el ácido peracético eso me ocurrió hace 27 26 años atrás en una empresa de fresa el ácido peracético era prohibido para China utilizaba ácido cítrico entonces pero para Estados Unidos si se permitía entonces ¿qué es lo que tenía que hacer la persona que estaba controlando el control de calidad tenía que medir si el agua estaba turbia o no en ese tiempo se utilizaba los tubilímicos de McFarlane si es que en algún en algún momento esto esta esta turbidez estaba por encima del tubo número 4 entonces no podía continuar con ese tipo de agua se tenía que eliminar el agua para entonces eliminar el agua y volver a llenar la tina y volver a colocar el ácido peracético con la intención ¿de qué? de no saturar mientras más materia orgánica haya mientras el agua sea dura el ácido peracético no va a generar su efecto entonces hay que tener cuidado con el ácido peracético y también el ácido peracético puede ser corrosivo por eso es que se utiliza guantes se utiliza lentes para poder manipular el cloro el yodo la diferencia entre ellos es que uno es alcalino y otro es ácido el cloro es alcalino su pH está por encima de 7 y el yodo es ácido por encima por debajo de 7 o mejor dicho de 2 a 4 y de 9 a 11 el alcalino generalmente de 9 a 11 o de 8 a 11 y el yodo generalmente es de 2 a 4 su pH igual ejerce un efecto el desarrollo de su actividad en presencia de materia orgánica o agua dura tanto el cloro como el yodo si baja su efectividad si es que lo colocan si es que lo disuelven en agua dura o si lo enfrentan en presencia de materia orgánica el cloro es corrosivo y el yodo mancha entonces nosotros evaluamos el yodo ustedes han podido ver el yodo el agua llorada por ejemplo el alcohol llorado mejor dicho el alcohol llorado que ustedes van y compran en la farmacia se dan cuenta que tiene una coloración oscura marronesca y es que así es el yodo el yodo mancha tenemos que tener cuidado también si es que ese yodo puede quedar como efecto residual en el producto tensoactivos anfóteros cuando un tensoactivo es anfótero cuando actúa en un ph ácido o un ph alcalino entonces es variable obviamente si el tensoactivo anfótero es un actúa en un ph ácido va a tener un efecto y si está en un ph alcalino va a tener otro efecto entonces va a ser variable dependiendo ¿por qué? porque el tensoactivo anfótero tiene las dos cargas tanto carga positiva como carga negativa es muy bueno para las bacterias sí pero las esporas no es bueno para los moths sí pero para los virus no el norovirus por ejemplo se pasea en los en los desinfectantes tensoactivos en los desinfectantes tensoactivos y demás no tiene ningún efecto en el no tiene ningún efecto tampoco en presencia de materia orgánica siempre va a funcionar no hay ningún problema porque su carga les ayuda a poder manejarse en este tipo de ph los alcoholes nos damos cuenta que los alcoholes son buenos en que elimina la carga la carga microbiana sí pero las esporas no entonces es ahí el tema hay que nos juntamos acá ¿por qué? porque muchas veces luego de lavarnos las manos luego de lavar también una superficie en un laboratorio eso generalmente siempre se da eso cuando estamos en un laboratorio microbiológico o un laboratorio físico-químico o un laboratorio organoléptico o una cámara de siembra ¿qué hacemos nosotros? rociamos alcohol en una superficie y luego pasamos un papel o dejamos que el alcohol se evapore ¿eliminamos carga microbiana? sí pero ¿qué tal si es que hubieron esporas de estas bacterias allí? esas esporas no se van a eliminar entonces el alcohol no enfrenta no elimina esporas ¿sí? por eso es que de tiempo en tiempo de proceso en proceso de rato en rato de semana en semana o circularmente se hace un cambio de un cambio de desinfectante con la intención de que las esporas no tiendan a aumentar la carga ahora yo les menciono la carga por encima de 10 a la 8 es una carga contaminante residual para un alimento por debajo de 10 a la 8 no ah ok ¿por qué se recomienda utilizar alcohol de 70 y no uno de 96? cuando hablamos de un porcentaje cuando hablamos de un porcentaje hablamos de pureza y disolvente cuando hablamos de un alcohol de 70 es un alcohol 70% es puro y el otro 30% es agua en el caso del 96 96% es alcohol y 4% es agua ¿qué pasa con esto? el agua ayuda el agua residual el agua con el que se ha mezclado este alcohol ayuda a que las bacterias a que haya una actividad de agua para que haya un mayor efecto en las bacterias una mayor compromiso una mayor disolución de las bacterias ¿de acuerdo? un mayor efecto pero en el caso del alcohol de 96% no ¿por qué? porque hay un mientras mayor porcentaje de alcohol sea mayor más rápido va a ser la evaporación del alcohol el alcohol exactamente volátilmente evaporable en caso sea diluido con agua el agua no se va a eliminar no se va a evaporar muy rápido al contrario se va a mezclar y va a quedar el alcohol inherente o adherido a las moléculas de agua y con esto va a aumentar su efectividad entonces mientras más puro sea el alcohol menos efecto va a tener en la carga microbiana ¿por qué? porque se va a evaporar más rápido y mientras menos sea el porcentaje del alcohol y mientras más el porcentaje de agua va a tener un mayor efecto en el compromiso y en el mantenimiento de este alcohol en una superficie o en las manos ahora ¿por qué no 65, 69, 50, 40? porque se ha demostrado científicamente mediante validaciones que el alcohol a 70 grados elimina un 98.9% de microorganismos a diferencia de un 65 un 70 y un 80 ¿sí? hemos llegado o se ha llegado mejor yo hay un estudio de la OMS en donde se verifica se valida que un alcohol de 60 y 65 grados tiene una eliminación de microorganismos de un 60 un 55% y un alcohol de 90% tiene un efecto o una eliminación de microorganismos de un 40 de un 35% ¿sí? muy bien gracias José por participar para terminar ya existen los mercuriales y las biguaninas las mercuriales y las biguaninas no se utilizan ya ¿por qué? en primera porque los mercuriales son tóxicos y son residuales y las biguanidas son débiles si en algún momento ustedes comparten o diluyen en presencia de productos orgánicos de material orgánico o a dura estas biguanidas no tienen un efecto inmediato al contrario tienen un efecto retardante entonces como se demoran mucho en poder tener este este golpe este efecto entonces no se utilizan ya se desestiman seguimos espero haber tenido que me hayan entendido entonces está por una hora y media pero ya vamos a tardar un poquito más entonces los criterios de desinfección una vez más cuando hablamos de desinfectantes hablamos de desinfectantes químicos como ya le hemos hablado pero también aparte de los infectantes químicos existen procedimientos físicos también de desinfección no solamente nos queremos con el hecho de utilizar químicos en el caso de la limpieza siempre va a ser un químico pero en el caso de la desinfección no siempre si bien es cierto hay desinfectantes químicos también hay procedimientos físicos para esta desinfección por ejemplo el calor yo les recomiendo que cuando encuentres y si alguno de ustedes está trabajando en una industria de congelados en una industria de congelados muchas veces hay una bacteria que es bastante aparte de que es patógeno es bastante difícil de poder erradicar que es la listeria SP pero como es que ustedes van a si bien es cierto no erradicarla no eliminarla 100% sino reducir el número de microorganismos el número de bacterias con la intención de que no genere un perjuicio en la industria alimentaria que ustedes están manejando sería utilizar dos cosas utilicen agua con lejía o con hipoclorito de sodio al 15% sé que sé que es bastante saturable al 15% y con guantes y con mascarilla y aparte echen en esas canaletas porque generalmente en las canaletas está el en las canaletas del desagüe de la eliminación de líquidos y fluidos y afluentes ahí está la listeria ahí coloquen lejía al 15% y también agua caliente ustedes si tienen en algún momento algún alguna olla o algún caldero hiervan el agua el agua ustedes saben que hierve a 100 grados dependiendo de donde estén ubicados en Puno por ejemplo hierve a menos hierve a 98 o 96 grados cuando hierve a 100 grados el agua ya ha eliminado toda su carga microbiana entonces es un agua casi estéril al final siempre va a tener contacto con el exterior y se puede contaminar nuevamente eliminan o botan el agua caliente a las tuberías a los humideros y de ese modo van a bajar la carga microbiana es un consejo que les doy lejía y luego agua caliente cuando vean ustedes de aplicar tres veces a la semana al cuarto tres días seguidos al cuarto día ustedes se evalúan y la carga microbiana de listeria les ha tenido que bajar al menos en un 40% de lo que antes tenían quienes encontraran 7, 8, 10 colonias ahora van a encontrar 3, 4 colonias y luego cuando vuelvan a utilizar porque es un tratamiento de una semana al sexto día o séptimo día vuelven a revisar y es muy probable que no tengan ninguna colonia de listeria en esa en ese sumidero eso no quiere decir que han erradicado no nosotros sabemos que listeria es un indicador de higiene basta que exista una sola colonia en una placa petifil o una placa peti dependiendo de qué es lo que utilicen si es si es micrología tradicional o micrología aguacé dependiendo de ello van a nosotros a evaluar si es que hay una colonia ya eso no es una alerta y dependiendo de la zona claro está existen cuatro zonas zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 nosotros tenemos que controlar en la zona 4 hasta la zona 3 porque la zona 2 y la zona 1 nunca debería existir listeria eso es ojo no debe porque la zona 1 es la zona directamente que entra en contacto directo con el producto ahí no debemos tener listeria en la zona 3 y en la zona 4 debemos controlar seguimos la filtración también la filtración los rayos ultravioleta rayos ionizantes la radiación ultravioleta y las rayos ionizantes generalmente se dan en las cámaras de siembra en las cámaras donde nosotros en los ambientes nosotros hacemos una siembra microbiológica ¿sí? los SIP los SIP no sé si alguien aquí trabaja en una empresa grande los SIP son sofisticados ¿sí? ¿qué significa SIP? acá he colocado limpieza in situ pero en realidad son las iniciales de la palabra clean in place clean in place así se escribe clean in place ¿qué significa clean in place? ¿limpieza in situ? sí clean limpieza in place en el lugar limpieza en el lugar eso quiere decir que existe una batería en donde una batería de tuberías en donde los equipos no tienen por qué desarmar si se desarman o se desamblan es solamente una vez al año o en una necesidad urgente cuando hay una obstrucción entonces una persona no se encarga ya de desarmar desamblar un equipo una estructura para poder limpiar parte por parte sino existe una serie de canales de tuberías en donde tú le colocas una determinada solución obviamente esas soluciones son restringidas también la empresa que les vende todo ese sistema de clean in place también les vende los desinfectantes que son propios y utilizables solamente de su empresa Ecolabio otras empresas más que puedo mencionar se colocan a una determinada cantidad de agua a un determinado pH a una determinada turbidez a una determinada dureza el desinfectante a una determinada concentración y accionan inicio y solito nada más los equipos se van a ir limpiando y desinfectando limpiando y desinfectando ese es el clean in place generalmente lo tienen las empresas como Pepsi, Coca-Cola Live son empresas grandes en donde los equipos no pueden parar en algún momento y si paran otros los reemplazan y tienen que ser lavados en el momento no se puede esperar a que el mantenimiento ingrese al área se limpie se lave se ponga su indumentaria desarme luego la presión de saneamiento limpieza ingrese lave manguera manguera chorro no se puede esperar todo eso para eso existen los clean in place que es un sistema de tuberías en donde hay una limpieza sofisticada y automatizada de estas estructuras el aire el aire existe aire filtrado también el agua agua desionizada agua de no oxidación demás pequeños utensilios limpios dependiendo de que si hay escobillas desinfección de los envases la desinfección de los envases depende depende de si nosotros comercializamos envases o si nuestro producto va a ser envasado en estos tipos de envases no en cajas no en en bolsas sino en envases entonces también existen criterios para una desinfección para una elección desinfectante diferente a un químico sino también por procesos físicos ahora vamos a hablar de los útiles de higiene miren he colocado justamente esta imagen para nosotros ir mentalizándonos ya en cómo debemos nosotros colocar nuestros útiles o utensilios de higiene en el área donde se colocan nuestros utensilios nunca los utensilios de higiene deben estar en contacto con el piso nunca ¿por qué? porque cuando están en contacto con el piso hay ciertas zonas en donde va a generar una proliferación de microorganismos no podemos recuerden que así ustedes estén limpiando una superficie siempre hay una carga microbiana latente por eso es que los utensilios tienen que lavarse cada cierto tiempo lavarse e higienizarse y desinfectarse desde ahí ya les estoy mostrando cómo es que las escobillas los recogedores ¿qué más? las escobas los recogedores las palas no deben tener contacto directo con el piso sino deben estar pendiendo colgando mejor dicho aparte otra otra observación que podemos ver acá los colores cada uno de los colores eso lo pide la FDA cada uno de los colores es para cierta zona no todos los utensilios no es que una escoba me sirve para limpiar toda mi planta no cada zona tiene que tener unos utensilios unos útiles de limpieza únicos y útiles ¿de acuerdo? ahí vamos a preguntar excelente ok ok sí está bien muy bien José gracias estos utensilios son utilizados dependiendo del color por ejemplo en el caso del amarillo en el caso del amarillo es un área de resina me dice en el caso de los azules es un material detectable por metal o rayos X básicamente es para un PCC en el caso del rojo es referente a la industria alimentaria para el proceso solamente se utiliza para esa zona este tipo de utensilios no para otras zonas muchas veces incurrimos en este error cuando vamos a una empresa y no sabemos manejar estos utensilios porque no tenemos la capacidad o no nos hemos sido capacitados en ello siempre manejamos dos tipos de utensilios utensilios para la planta y utensilios para exteriores y ni aún así porque muchas veces cuando vamos limpiando las zonas o la zona o el piso que está cerca a la puerta en contacto con la sala de proceso es utilizo el mismo utensilio que utilizo para los baños y he visto eso cuando he ido a auditar en proveedores en las empresas donde he estado también he visto que no tienen esa cultura para poder cuidar este tipo de oportunidades que se le puede dar ¿sí? el otro la otra cualificación por colores es el área de producción el área de producción netamente en empaque en salida deshidratado salida desecado salida deselección entonces es un color que es propio para esa área y por último estaciones de limpieza que es de un color diferente como les vuelvo a repetir esos colores que están acá los sugiere también la FDA ¿sí? Sí entonces para hablar específicamente de los útiles de higiene tenemos que entender esto los útiles de higiene no deben ser capaces de ser cortadores de gérmenes entonces si en algún momento nosotros les damos la cabida a que estos utensilios estén en el piso o acumulados o arrumados cuando lo vemos acá entonces es muy probable de que sea acumulante o portador de muchos microorganismos ahora estos utensilios ¿qué tienen que ser? resistentes a agentes fuertes de limpieza es muy probable eso dependiendo de qué detergente voy a utilizar si es un detergente ácido imagínense que utilice una de esas escobillas que al mínimo contacto con ese detergente ácido se deteriore se salga las cerdas se elimine entonces obviamente si caen esas cerdas ¿a dónde van a caer? al piso contaminante físico por encima de 7 milímetros como dice el FDA pues tenemos que tener cuidado su secado debe ser rápido depende del material debe ser duradero en uso y rotativo ¿por qué? porque si por algún motivo tenemos un utensilio que está roto tiene que ser reemplajable inmediatamente de fácil uso eso es importante ¿por qué? porque si bien es cierto tenemos actualmente existen en el mercado útiles o utensilios de higiene de limpieza de desinfección escobillas escobas recogedores muy sofisticados trapeadores que son a modo de rodillos que uno puede jalar una palanca y existen rodillos que que escurren todo eso tiene demasiadas piezas yo no lo recomiendo porque mientras más pieza tenga un útil de higiene un útil de limpieza un útil de desinfección más posibilidad hay existe de una contaminación entonces yo no sugiero ello mientras más simple sea el útil el útil de limpieza o el útil de higiene entonces más productivo nos va a resultar hay que tener cuidado en eso otra cosa más debe mantenerse operativo en respecto al estado de mantenimiento si existe una rotura reemplacen ¿por qué? porque esa rotura les puede contraer una posible contaminación fácil uso y transporte en planta fácil desmontable que permite una buena limpieza solamente desmontan desarman el mango reemplazan por otro o el el escobilla que ya los venden desmontables y es rápido reemplazarlo hay que tener consideración en eso almacenamiento una vez más para que les quede claro el almacenamiento debe ser en un lugar exclusivo y ventilado no se deben guardar limpios perdón se deben guardar limpios y secos pero nunca sobre el piso como ven aquí ya no hay una pared sino hay una plataforma rodante en donde existen ganchitos en esos ganchitos se va a colocar el rapeador el jalador la pala si necesario la escobilla como veo acá dos colores seguramente uno es para un área y otro es para otra área y son útiles diferentes no son iguales porque son para áreas diferentes hay que tener consideración en ello entonces ya sabemos cómo almacenar los útiles de higiene en un lugar exclusivo solamente para los utensilios muchas veces utilizan unos armarios yo no recomiendo unos armarios ¿por qué? porque los armarios muchas veces son arméticos que genera humedad que genera al no ser ventilado que almacene la humedad que guarden encima guardan por el apuro del personal de limpieza guardan los útiles húmedos mojados no lo escurren quieren salir temprano y directamente lo guardan en los armarios luego abre después de una semana los armarios y huele muy desagradable hay que tener cuidado en ello y nunca se debe colocar sobre los pisos productos de higiene así como tenemos utensilios también productos de higiene aquí hay que tener mucho cuidado como les dije hace un momento ¿cómo es que nosotros podemos evaluar si es que utilizamos a una temperatura un pH alguna humedad alguna resistencia o demás un producto de higiene depende de o higiene que es desinfección o producto de limpieza y producto de desinfección tenemos que revisar las etiquetas la etiqueta nos va a decir muchas cosas ¿qué nos va a decir la etiqueta en primera instancia? la concentración la concentración a la que está a la que nos viene este producto un ejemplo y una agua Sonia abundante agua ¿por qué? el agua lo que pasa es que los disculpen que responde esta pregunta los productos para el lavado de desinfección de estos útiles de higiene se utilizan también los ingredientes que se han utilizado mencionado ¿no? en específico estos desinfectantes estos perdón estos utensilios estos útiles de desinfección y de limpieza van a entrar en contacto si bien es cierto con desinfectantes y luego que van a entrar en contacto con superficies luego ustedes tienen que lavarlos con agua abundante agua para eliminar la suciedad y también para eliminar el desinfectante o químico residual porque eso puede deteriorar también la estructura de su de su de sus útiles de limpieza y de higiene entonces luego de eso es abundante abundante desinfectante detergente con abundante detergente y abundante agua entonces generalmente es eso desinfectar a un útil de higiene va a depender de dónde voy a utilizar ese útil de higiene los útiles de higiene por ejemplo no te vas a pasar a un día completo desinfectando o dejando remojar hay un desinfectante un tapeador entonces lo que vas a tener que ahí ahí cuidar es que no se guarden los útiles húmedos mojados pero si bien es cierto se pudo utilizar estos desinfectantes se tienen que enjuagar muy bien con esos con agua eso es lo primero que debo mencionar eso me ha pasado antes ya otro les quería mencionar poniendo al tema chicos les quería mencionar una experiencia que tuve hace dos años cuando estaba en una empresa de aditivos alimentarios resulta que cuando estamos en aditivos alimentarios colorantes naturales en específico ocurre una particularidad que nuestra nuestra digeza nuestro cenaza no habla de aditivos alimentarios sino habla de básicamente alimentos y bebidas que nos dice nuestra normativa entonces cuando hablamos de aditivos alimentarios muchas veces escapa de las manos como controlar ¿por qué les menciono eso? porque en su momento se quería hacer lo siguiente se quería cambiar rápidamente porque no había una dotación en su tiempo había COVID ¿de acuerdo? no había una dotación de desinfectante me trajeron en un momento una galonera de una galonera de cloro en una semana y la semana siguiente no me trajeron la galonera de cloro sino me trajeron la marca de la cloro en la galonera en la siguiente semana me trajeron de marcas a polio ambos eran lejía pero uno era cloro y otro era polio ninguno de ellos tenía un color no 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 sino solamente era un color inodoro y todo pasaba lo siguiente que la marca cloro estaba almacenado estaba en su etiqueta mencionaba que el hipoclorito de sodio estaba a una concentración de 4.5% y en el caso de la marca sapolio estaba a una concentración de 5.5% ¿para qué yo utilizo el cloro? ¿para qué yo utilizo la lejía? para ser específico ¿para qué utilizo? para producir un desinfectante cloro un hipoclorito de sodio a unos a una determinada concentración que es 200 ppm ahora si es que yo tengo mi solución madre mis galoneras con un porcentaje de pureza diferente obviamente el proceso de dilución para mi para de fabricación para mi para mis 200 ppm que voy a utilizar va a ser distinto entonces yo no voy a utilizar el mismo volumen de agua para una solución madre una lejía de 4.5% que el mismo volumen de agua para diluir a una lejía de 5.5% entonces he ahí la lectura de las etiquetas cuando ustedes cambien un detergente o un desinfectante y quieran diluirlo tienen que revisar bien la etiqueta ¿por qué? porque en base a las concentraciones y diluciones que nos vamos nosotros a regir si bien es cierto los dos eran buenos no hablamos de la marca sino de la de la concentración de la solución madre no se podía diluir disolver al mismo volumen de agua se tenía que cambiar eso me ocurrió entonces la persona que estaba a cargo de saneamiento de limpieza me habló me dijo ingeniero tengo que disolver ya llegó la la galonera voy a hacerlo rápidamente porque necesito limpiar los vanos perdón las oficinas y la planta me pareció raro porque vi que se llevó una galonera color roja y dije a ver a ver espera cogí la galonera y le dije mira aquí hay algo que tú debes aprender daime la otra galonera porque las galoneras no se eliminan así nada más las galoneras de desinfectantes de productos químicos nunca se eliminan si no se tienen que se tienen que llevar un control de cuántas galoneras se está eliminando porque es un contaminante ambiental también le dije tú tienes que entender que cuando a ti te traigan un producto químico en general a todos siempre tiene que haber alguien que supervise la recepción de este producto químico y anotar cada característica nueva que venga nosotros tenemos que tener una ficha de aceptación de todo producto si es que no cumple con esas especificaciones entonces no debería ingresar y si es necesario que ingrese lo que no se puede rechazar tenemos que dejar una prórroga una diferencia anotado una diferencia una comunicación también mediante un correo o un rótulo de que hay una diferencia en este nuevo producto que está ingresando entonces tenemos que tener cuidado en ello eso es para instar la revisión de etiquetas segundo autorización sanitaria todo desinfectante tiene autorización sanitaria ¿por quién? por digesto según su resolución ¿sí? todo desinfectante hay que tener hay que tener consideración en ello el desinfectante tiene que tener una ficha técnica ¿qué me dice la ficha técnica? la ficha técnica me dice los componentes los componentes y la hoja de seguridad básicamente el proceso de manipulación si lo debo manipular con guantes con mascarilla o sin guantes sin mascarilla o lo debo enfrentar a una determinada temperatura o debo utilizar un quelante o debo utilizar agua o debo utilizar tal vez colocarlo en una tina con agua y sobre esa tina con agua sacar el producto o tal vez en una cámara de flujo laminar en una cámara de dispersión no sé dependiendo de qué tipo de desinfectante del producto de higiene puedan manipular instrumentos o accesorios para medir dosis muchas veces vienen tapitas medidoras jarritas medidoras hay que tener consideración eso ¿por qué? porque las jarritas y las tapitas no son hechos de un plástico común sino son hechos de plástico resistente por eso es que es muy importante no comprar productos de higiene de limpieza y desinfección de cualquier proveedor sino de un proveedor seguro de un proveedor que tenga un registro sanitario de un proveedor que tenga una autorización sanitaria para la comercialización equipos y vestimenta especial para el personal ya les mencioné eso nos va a decir la cual es seguridad si es que uso mascarilla guantes tapabocas lentes de seguridad cofia si es que en algún momento uso una bata o simplemente o no es necesario utilizarlo o un un enterizo un overol dependiendo de qué tipo de producto pueda utilizarse ya les dije existen ácidos alcalinos soluciones enzimáticas y otras seguimos si bien es cierto ya hablamos de los productos de desinfección los utensilios de limpieza los utensilios de higiene los productos de higiene también tenemos que hablar ahora de la frecuencia la frecuencia de limpieza y desinfección yo acá les recomiendo les recomiendo algunas frecuencias ¿por qué? porque son frecuencias muy dadas en la industria alimentaria todo eso está enfocado en la industria alimentaria las frecuencias son tienen que estar plasmados en registro ¿de acuerdo? tienen que ser cuidados y vigilados y también tiene que ser visualizado por el personal ¿sí? por eso es que acá les doy ejemplos también de fichas esas fichas tienen que estar pegadas esos instructivos tienen que estar pegados donde las zonas necesarias para su lectura cuando nosotros tenemos que limpiar y desinfectar utensilios pisos servicios higiénicos que son de alto tránsito y alta manipulación debe ser diariamente las paredes equipos debe ser semanalmente o dependiendo también de cada cuánto tiempo se pueda dejar porque es muy probable que tengas una campaña alta y tal vez no es semanalmente sino cada semana y media se maneja o cada dos semanas se puede manejar pero siempre teniendo en cuidado que no hay una acumulación de suciedad y de carga microbiana mensualmente las ventanas porque son las partes más altas se mezcla realmente techos tanques de agua es importante también porque los tanques de agua muchas veces se acumula suciedad polvo tierra en los filtros acumula metales tarro cuidado y una limpieza y desinfección programada a los vehículos de transporte muchas veces cuando un vehículo de transporte tanto de materia prima como de despacho ingresa muchas veces se utiliza cal para la en la puerta para que ingrese el auto y las ruedas una vez que va pasando las ruedas del auto se van calando se van manchando con cal con la intención de que de poder desinfectar ¿de acuerdo? desinfectar y muchas veces también utilizan unos canales grandes esos canales grandes o ropilubios sirve para que para poder se coloca ahí una concentración de 400 de 300 a 400 ppm de lejía de cloro con la intención de poder desinfectar las ruedas de los autos también los ropilubios muy conocidos si como hiciste pedilubios o manilubios también hiciste ropilubios para los hablamos de la primero el uno de los seis vamos en uno estoy hablando bastante porque quiero que quede claro y estoy absorbiendo también dudas en el chat para que quede claro todo lo que tiene que ver con programas de higiene y saneamiento en base a los procedimientos operativos centralizados de saneamiento el segundo punto el segundo es el control de salud e higiene del personal el control de salud primero vamos a hablar de control de salud y luego vamos a hablar de higiene del personal el control de salud cuál es el objetivo el objetivo del control de salud controlar la salud es asegurar que quienes tienen contacto directo o manipulan este producto o contacto indirecto con los alimentos no tengan probabilidad de contaminar es importante para eso tenemos que controlar la salud y enfermedades por los alimentos tenemos que controlar la higiene y comportamiento del personal tenemos que capacitar y entrenar el personal tenemos que controlar a las visitas porque muchas veces dentro de casa está todo bien están bien capacitados y cuando llega una visita inesperada inopinada tal vez una visita técnica por algún estudiante o tal vez y muchas veces me ha pasado en donde si he fallado y en eso yo hago mea culpa que cuando llegan proveedores para fumigación proveedores de algún producto de mantenimiento tal vez externo calibradores medidores y demás o tomadores de muestras no se le ha dado la capacitación pues una visita como visita no se ha dado la capacitación en un buen lavado de manos y muchas veces se puede incurrir en una posible contaminación pues ahí hay que tener bastante cuidado ¿sí? bastante cuidado seguimos facilidades para el lavado de manos eso es importante porque si bien es cierto y eso ya se ha dado muchas veces les menciono si bien es cierto nos lavamos las manos con la misma mano que hemos abierto el grifo la llave del la llave del agua con la misma mano que hemos abierto con la misma mano limpia ya vamos a cerrar el mismo grifo de agua entonces ahí por ejemplo viene a intentar la parte de ingeniería de mantenimiento en donde puede ser a pedal la apertura y el cierre de estos de este lavado de manos entonces hay que tener cuidado en ello facilidades para el lavado de manos para el secado y también para él para la desinfección creo que quede claro este caso entonces miren aquí hay una pequeña fuente hay una pequeña reseña de que cuán el hombre es una fuente de contaminación miren cuántos microorganismos hay en cada uno de estas fuentes propios del ser humano por ejemplo en la piel gérmenes son microorganismos parte de virus parte de bacterias parte de mocedaduras parte de parásitos son microorganismos en la piel hay de 10 a la 2 a 10 a la 5 gérmenes viables por centímetro cuadrado de piel imagínate en tu mano cuántos centímetros cuadrados hay mide cuántos centímetros cuadrados hay un centímetro un centímetro es un cuadrado un centímetro cuadrado es un cuadradito de tu mano por cada cuadradito de tu mano de un centímetro que hay existen 10 a la 2 de 10 a la 2 a 10 a la 5 gérmenes viables en el cuero cabelludo de 10 a las 6 gérmenes viables por sentimiento cuadrado en la saliva 10 a las 7 a 10 a las 9 gérmenes viables por mililitro de salida porque es un líquido en el caso de la piel y el cuero cabelludo son por eficiencia en los orificios del analiz tú sabes que sale de una mucosidad de 10 a las 3 a las 10 a las 4 gérmenes viables por mililitro en el intestino delgado de 10 al cubo hasta 10 a las 5 también gérmenes viables por milímetro mililitro, perdón en el intestino grueso de 10 a las 10 a las 11 gérmenes viables por gramo gramo de qué? de S, obviamente ahora, ¿por qué menciono esto? ¿por qué? porque en base a esto tenemos nosotros que en primera instancia y eso siempre lo tomo a partir de las capacitaciones que daba también en seguridad ocasional, también en ello tengo tengo destreza lo último que nosotros tenemos que hacer lo último que nosotros tenemos que utilizar son los EPPs obviamente en orden para yo utilizar un EPP tengo antes que hacer una limpieza un lavado una desinfección luego utilizo mi EPP eso es importante ¿sí? en seguridad en la segunda de trabajo también mencionan eso que lo último que se tiene que hacer el último peldaño al que se tiene que llegar la última opción es utilizar un EPP primero es la capacitación luego es el control administrativo luego también es el control de ingeniería y al final es un EPP la última opción lo mismo que pasa acá lo último en secuencia que tiene que darse es un EPP eso quiere decir que utilizar un EPP una mascarilla un guante una cofia no reemplaza a no lavarse las manos tienes que lavarte las manos la cara los brazos el antebrazo hasta los codos es importante ¿por qué? la piel 10 a la 2 a 10 a las 5 gérmenes por eso se utiliza mangas por eso se utiliza mandil por eso se utiliza uniforme cuero cabelludo de 10 a las 6 gérmenes viables por eso se utiliza cofia o gorrito ¿por qué se utiliza mascarilla? porque existe en la saliva de 10 a las 7 a 10 a las 9 gérmenes viables la mascarilla tanto debe tapar debe cubrir la boca tanto como la boca la nariz también ¿por qué? uno tiene que lavarse las manos porque una vez que uno va a ocupar el baño uno tiene que lavarse las manos porque entra en contacto la mano con el papel con las heces muy muy improbable y si es que no por el simple hecho de coger la puerta del baño ya estás cargándote con una carga elevada de microorganismos ¿sí? el uniforme que entra en contacto cuando bajas la llave la palanca de la de inodoro y todo eso es una fuente de contaminación latente que tenemos todos nosotros en la piel en el cuerpo cabelludo saliva nariz intestino agulatural entonces en base a eso nosotros tenemos que pasar tenemos que hablar de la higiene del manipulador la higiene ya sabemos que es lavado limpieza y desinfección los manipuladores deberán mantener un esmerado aseo personal ojo el aseo personal no es obligado por la planta sino es cultura de la gente del manipulador debe tener las manos libres de anillos y adorno nada de anillos las uñas cortas limpias y sin esmalte para las señoritas no utilizar durante las labores perfumes maquillajes y cremas porque los perfumes son volátiles la volatilidad de esos perfumes son moléculas que si bien es cierto se despenden de tu cuerpo pueden ir a hervirse a otros componer a otra superficie maquillaje igual y las cremas con mayor razón porque las cremas se untan en la piel con el sudor el calor la reacción el movimiento tiende a juntarse en una gota de sudor y luego puede caer y generar contaminación en el producto el baño tiene que ser diario nuevamente se puede controlar sí pero es cultura del personal el cabello corto por supuesto pero yo les cuento mi experiencia en la 2 y en la 4 en la 5 les cuento mi experiencia llegó una vez yo estaba como inspector de calidad luego pase a supervisor luego coordinador y jefe llegó a mi a la planta donde estaba trabajando un gerente y resulta que el gerente estaba casado el gerente si bien es cierto estaba casado se visualizaba y me expresó también me rozó que estaba casado y me mostró su anillo de matrimonio el anillo de matrimonio es un anillo es una alianza es un es algo pactado ya por la ley permitido por la ley entonces yo lo primero que hice es revisar qué dice mi FDA revisar qué dice mi códex revisar qué dice mi minsa mi micesa y entonces encontré excepto en uno de ellos encontré que si se le tiene que sugerir perdón inferir pedir solicitar al manipulador o a la visita que se quite el anillo que se quite los accesorios pero en caso de alianza es la persona que controla quien le debe dar solamente en este caso ojo solamente en caso de matrimonio de alianza de compromiso si le tiene que dar el EPP suficiente para evitar que esto sea una fuente de contaminación si bien es esto se va a lavar las manos se le sugiere también que se quite el accesorio pero si él me dice es estoy casado tengo esta alianza está bien se tolera ello porque eso también está sostenido por la ley por un tema legal debo darle yo un hasta dos pares de guantes con la intención de que de que no tienda a ser un posible contaminante ojo que yo les estoy dando un ejemplo de que de un gerente de una persona que no va a entrar a pelar una persona que no va a entrar a cortar una persona que no va a entrar a manipular a lavar sino va a entrar simplemente como veedor pero que si bien es cierto puede ser una fuente de contaminación latente y lo último un cabello corto yo me he chocado con personas que son israelitas personas que tienen barba personas que tienen cabello largo pero que quieren trabajar en una empresa entonces como no podemos denigrar ni eliminar ni bloquear a esas personas porque no podemos abstenernos a aceptar ese tipo de personas a ese grupo de personas es lo que tenemos que hacer nosotros también brindarles a ellos la capacitación suficiente para que vengan higienizados a la empresa y darles el control necesario hasta doble hasta doble paquete hasta doble unidad con la intención de evitar de que esto sea un efecto latente un contaminante latente solamente en esas situaciones es que uno tiene que ser flexible en el resto de personas no que esto es mi seguro he escuchado mucho en las personas que son de otra nacionalidad no esto es mi seguro con esto me va bien yo voy a ser más productivo voy a pelar más voy a cortar más rápido esto no eso sí se lo tienen que quitar que retirar porque eso no cuenta no pinta ni como religión ni como alianza ¿sí? la conducta del manipulador es propiamente propiamente del manipulador pero que es sugerido que es controlado por las personas de control de calidad en las zonas donde se manipulan alimentos o productos el manipulador debe cumplir las siguientes normas importante ¿sí? por eso ahí veo a un manipulador con sus botas con su guardapolvo con su overol con su cofia con sus manos en los bolsillos no debería tenerlo pero que se da cuenta que hay un letrerito que dice prohibido ojito un circulito tachado prohibido fumar no puede fumar obviamente en una sala de proceso no se puede fumar no manipular alimentos sin previo lavado de manos cada vez que la es más existe en lavado de manos lavabos se pronuncia potinitas para lavarse las manos cañitos para lavarse las manos dentro de la sala de proceso sí existe si es sugerido sí también se sugiere pero no se debe manipular los alimentos sin antes lavarse las manos en sala de proceso no se debe comer no se debe mascar chicle o cualquier otro producto o objeto no que yo chacho o chato coca no se puede aquí no se puede bien no fumar no beber licor no escupir no utilizar guantes en mal estado o con evidencia de suciedad o contaminación eso se deben eliminar por eso es que uno de los costos más grandes en un uso alimentario son las cofias los guantes y las mascarillas eso sí o sí se tiene que se tiene que continuamente gastar ¿sí? en cierto momento específico para el COVID se tuvo la gran idea la genial idea de utilizar mascarillas comunitarias trazo error ha visto también en una evaluación posterior al uso de mascarillas comunitarias se laven y todo sigue habiendo una resistencia de microorganismos y crecimiento que fue contraproducente para el manipulador que estuvo utilizándolo o el operario que estuvo utilizándolo y también para la persona que estuvo en contacto con esas mascarillas entonces hay que tener cuidado con esas mascarillas comunitarias ya no se utilizan no realizar simultáneamente la buena limpieza y manipulación ojo persona que manipula no es la persona que limpia son dos personas diferentes y si por algún motivo existe poco personal y la persona que limpia es la misma que manipula se tiene que hacer en momentos diferentes primero se acaba la manipulación y una vez que no vas a volver a manipular alimentos o productos solamente te queda limpiar hazlo pero luego cuando inicias ya el proceso de limpieza y desinfección de superficies ambientes y demás no puedes volver a manipular el producto primero es la manipulación del producto una vez que terminas todas esas actividades puedes recién limpiar y desinfectar ojo que esto es solamente una opción no es recomendable seguimos vestimenta del manipulador los manipuladores de alimentos utilizarán ropa protectora de color blanco que constará chaqueta o mandil gorro que cubra completamente el cabello y calzado cerrado la vestimenta deberá mantenerse en buen estado de conservación e higiene aquí una acotación mi normativa no me dice de color blanco mi normativa me dice de color claro pero por qué yo sugiero eso es una sugerencia por qué sugiero de color blanco porque en el color blanco podemos visualizar cualquier tipo de suciedad ojo que no nos dicen esa normativa mi normativa qué me dice mi normativa 449 qué me dice me dice que el color de la ropa del manipulador del vestimiento del manipulador de alimentos tiene que ser de un color claro de un verde claro amarillo claro naranja claro rojo claro o blanco con la intención de poder visualizar cualquier tipo de suciedad tiene que haber lo les dije mascarilla tiene que haber cofia tiene que haber una chaqueta o mandil y el calzado siempre tiene que ser cerrado nunca se vayan con sandalias no está permitido o les dan zapatos de seguridad o les dan botas en la planta o en la empresa la vestimenta obviamente tiene que mantenerse en buen estado de conservación e higiene no tiene que estar deshilándose no tiene que haber espacios o agujeros tiene que estar agujereado o eso o se cose o simplemente se elimina se cambia se rota el vestimiento ahora casi para terminar esta parte la mano de obra y los operarios muchas veces y en empresas también se acaban con esto les dan un ejemplo una gigantografía grande de cómo es que debe utilizarse los EPPs el uniforme el vestimiento el operario tiene que tener toca o cofia barbijo o mascarilla mandil y sobre el mandil de tela tiene que haber un mandil de PVC y botas ahora se debe utilizar gorro toca o tapabocas barbijo se debe utilizar el uniforme completo y limpio sí no es que no me pueden decir no es que no encontré mis botas se las llevaron puedo utilizar mis zapatos con los que vengo de calle no se le tiene que dar otras botas con la intención de que cualquier cualquier vestimenta o indumentaria que venga del exterior no entre en contacto con la sala de proceso las uñas deben estar limpias y cortas eso sí se le pide al operario que deben cortarse las uñas y limpias por supuesto eso sí no está en consenso no está en evaluación siempre tienen que tener las uñas las uñas cortas limpias durante el proceso no se debe comer ni masticar chicle fumar o tomar esto es importante no que quiero ingeniero quiero yo probar qué tal está el producto no no puedes hacer eso hay que tener cuidado aquí yo les voy a dar gráficamente cómo es posible de que el lavado de manos surta un efecto de vital importancia en la manipulación del men importancia del lavado de manos esto lo he evaluado también in situ en el momento en realidad en una empresa en una empresa en específico en una empresa de desidratado placa petri la placa petri que contiene es una placa petri es un depósito de más o menos 15 por 15 centímetros de diámetro contiene un agar microbiológico dependiendo de qué es lo que quiere evaluar el agar microbiológico o el agar agar o el agar SS o otro tipo de agar que es una especie de gelatina es un ese agar es una especie de gelatina que tiende o provee alimento de nutrientes y humedad para el crecimiento del microorganismo entonces es como ustedes pueden visualizar las uñas no están cortas de la persona que está colocando sus dedos en el agar tienen las uñas sucias tienen las uñas largas justamente he utilizado esta imagen porque se puede observar bastantes desviaciones y esas son las consecuencias miren acá la importancia en el lavado de manos efecto en primer lugar de no lavarse las manos ¿qué pasa a las 8 de la mañana cuando ingresó la persona sin lavarse las manos? el grado de contaminación lo vamos a ver en un aumento de color a las 11 de la mañana esta persona este operario ingresó y por las 11 salió al baño salió y se fue al baño ya hay una carga no se lavó las manos en ningún momento a las 3 de la tarde almorzó y formó un cigarrito pero no en la tarde sino en su casa en el comedor no ni siquiera en el comedor en su casa seguramente porque ni siquiera en plantas se puede fumar y a las 6 de la tarde barrió y sacó la basura en su casa o tal vez en la planta también pero miren en ningún momento se lavó las manos dice acá el título de la imagen entonces si bien es cierto a las 8 de la mañana ingresó sin lavarse las manos poco a poco como va avanzando el tiempo hasta las 6 de la tarde la carga microbiana y la suciedad hay un aumento entonces si bien es cierto nosotros tenemos una carga microbiana no nos no nos no nos lavamos las manos no desinfectamos en ningún momento la carga microbiana va a ir en aumento con la intención de generar una mayor contaminación posible es una imagen bastante directa esto es lo que les decía acá acá ¿cuántos deditos hay? 4 deditos acá yo voy a ver 4 colonias 4 colonias miren acá primero vamos a hablar de las manos porque tanto en las manos como en los guantes he podido visualizar en las manos una mano sin lavar miren las colonias que hay colonias de bacterias que hay en esos 4 deditos de esta persona 1, 2, 3, 4 deditos unas colonias grandes unas colonias algodonosas unas colonias blanquecinas unas colonias bastante marcadas de una mano sin lavar ahora vamos a ver una mano enjuagada una mano que si bien es cierto se ha humedecido una mano que no ha utilizado jabón y mucho menos se ha desinfectado una mano que se ha enjuagado con agua nada más vale la redundancia ha bajado su carga sí obviamente ha bajado la carga porque en el agua también se elimina se van microorganismos muchos de ellos no se van tan rápido tan fácil pero se adhieren a la superficie de las manos aún yo tengo que aún tengo targa microbiana aún tengo colonias microbiana colonias de bacterias luego tengo otra plaquita de una persona que se lavó por 20 segundos utilizando agua y jabón miren la diferencia que hay con la persona que tiene una mano sin lavar con la persona que se lavó que no se lavó la mano sino solamente se enjuagó con una persona que se lavó por 20 segundos y utilizó agua y jabón miren allí utilizando agua y jabón si baja la carga por supuesto que baja la carga pero aún tengo carga microbiana aún tengo microorganismos aún tengo bacterias que puede ser de contaminación latente pasamos a la última imagen aquí yo tengo una persona que se lavaba las manos por 20 segundos ha utilizado agua y jabón y luego se ha desinfectado es decir ha utilizado alcohol en gel o ha utilizado alcohol en líquido se dan cuenta como ahí yo ya no tengo carga microbiana yo ya no tengo carga microbiana tengo una marca así es la marca del dedo de la parte digital del dedo que ha podido dejar una huella ahí pero no ha dejado una carga microbiana un momento un momento listo y la última parte que es el lavado de guantes la misma historia el mismo ejemplo con la diferencia de que de que yo tengo un guante sin lavar un guante enjuagado un guante lavado con agua y jabón y un guante lavado por 20 segundos utilizando agua y jabón y luego desinfectado ¿sí? bueno chicos me comenta la la empresa la empresa de capacitación consigue que debemos dar un espacio ¿sí? y continuamos en todo caso la siguiente semana con la intención de no saturarlos un poco más ¿sí? ¿sí? a ver quedo atento a cualquier pregunta